Y recibe Miguel González, González dobla bien para Bucetich, solo Carrera en la esquina... ¡Triple de Mike! Rafa Villar, Villar para Miguel, bien Bucetich para Carrera, bien jugado. Michael Carrera en el poste ante Íñigo Rollo, Michael Carrera, aro pasado, esto es marca de la casa. Michael Carrera contra el propio Rollo, el duelo, Carrera, qué clase tiene. Juan y Marcos la pide Michael Carrera, Carrera contra Ansorregui, lanza cinco metros, Carrera es...